Dime tú si me vas a olvidar, pero te quiero conmigo ahora Las horas se van ya, y se van ya Y dime tú si por fin me vas a olvidar Si no ven te veis sin reproches, esta noche terminará Terminará Explícame baby, según tú sabes como todo esto funciona Cambiamos sentimiento al tiempo, igual momento cambiamos de personas Vemos todo como un vacilón cuando quiero hablarte sobre esta relación Te haces la loca, evades el tema y quieres cambiar hasta de conversación Sé que bastante daño nos hicimos, me mataban tus besos divinos Si tú me lastimas te lastimo, amor con odio nos compartimos No soy adivino, tampoco intuyo en el destino A pesar de todo fue una bendición haberte hallado en mi camino Dame razones, dame un porqué Me buscaste luego, yo también te busqué Como colo en tus tierras verdes yo las conquité y también navegué No mientas porque tu mirada lo noté, yo tu vida cambié Dame razones, dame un porqué Me buscaste luego, yo también te busqué Como colo en tus tierras verdes yo las conquité No mientas porque tu mirada lo noté, yo tu vida marqué Dime tú si me vas a olvidar Pero te quiero conmigo ahora Las horas se van ya Y se van ya Y dime tú Si por fin me vas a olvidar Si no ven te veis sin reproches Esta noche terminará Terminará Y pasa la coraje, pasa la coraje Y no me consigo a tu lado Relax, no estoy desesperado Solo te quiero otra vez a mi lado Dios, cuánto tiempo ha pasado La aguja del reloj, cuántas vueltas dado Me tienes jugando los dados Dame una señal para por lo menos No estoy un poco más calmado Te doy la pregunta, dame una respuesta Imperfecto, tú haces mi vida perfecta De mi lista la predilecta Se lleva mi vida un poco más correcta Tu vida me afecta Pero como buen deportista Te busco, te gano Y te recupero en la vuelta Estamos en el final de la recta Me tienes envuelto Te tengo envuelta Apaga el teléfono Y cierra la puerta Aprovecha que me tienes cerca Olvídate de todo Y saltala cerca No marca las horas en mi casio Tu mente ya no tiene espacio De todas las veces que te hice sentir Mujer princesa de mi palacio Dame razones, dame un porqué Me buscaste luego, yo también te busqué Como color en tus tierras verdes Yo las conquité No mientas porque en tu mirada lo noté Yo tu vida marqué Dime tú si me vas a olvidar Pero te quiero conmigo ahora Las horas se van ya Y se van ya Y dime tú Si por fin me vas a olvidar Si no ven, te veis sin reproches Esta noche terminará 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 Es que el Matheus Marco Roma El tiempo decidirá cuando nos volveremos a ver Si es que nos volvemos a ver A Fox Media Ey Te digo que en tu mirada lo no turno O te voy a olvidar Y viene No te voy a olvidar Solo te voy a olvidar No te voy a olvidar Gracias.